Jueves 11 de septiembre, el corazón comercial de Atevitarte. En horas de la mañana, llega el comando de la célula para realizar su labor. Y por la paz, conmemorando la captura del ciclo. Bueno, y acá tenemos a la fuerza de choque, en pleno trabajo. Preparándose para iniciar el trabajo de convocatoria. Por toda la carretera central, Huaycán y zonas aledañas. Por todo lo alto. ¡Gracias! 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 En medio de la pista, volanteando, eso solo lo hace la célula. Palmo a palmo, el comando de la célula recorrió los principales mercados de Vitarte. Si usted no llega al volante, el volante llega a usted. La célula en acción, la fuerza de choque. Vamos, Julia, María, nos vamos. Vamos, ya, vamos, sube. Vamos, 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 se quedan, vamos. Es el problema de andar con menores de edad, casi se pierde. Al menos el más menor de edad se nos despierde. Menos mal que choferes fukimoristas, no vaya gratis. Y el cobrador ni hablar. Si o no, maestraso, que viva fukimori. A ver, fuerza de choque, sonríen, pues. Fuerza de choque. A ver, fuerza de choque. Toda la ciudad tiene la república. Fuerza de choque. Fuerza de choque. Esa barra de grado, ¿eh? A ver, que se vuelve a la barra de grado, ¿eh? ¿Cuál es nuestro diario favorito? La república. ¿Qué leen los fukimoristas? La república. La república. A ver, a ver. ¿A dónde se van, ah? A Huaycan. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Se van de paseo? No, vamos a hacer volanteo. ¿Para qué? Para el mito de hoy de fukimori. Y acá, en el fukimobil, llega la fuerza de choque del fukimorismo. Vamos, Manuelito. Guarda con la fritis. Ayúdala, ayúdala, que se cae, vea. ¡Ja, ja, ja! Listo. Y la célula llega a Huaycan. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, va a ser bien! Antes cuna del terror Hoy totalmente urbanizado Con todos los servicios básicos Con zonas verdes Zonas de recreo Todo lo que se puede conseguir En tiempos de paz Encontramos Amigos fukimonistas Huaycán totalmente urbanizado Un comercio pujante Y totalmente desarrollado Huaycán Como siempre La célula tratando de gorrear Un plato de comida ¿Y ya tienen hambre? ¿Recién acaban de llegar? Son las 11 ¿Son las 11 no señores? Muy temprano ¿Qué hacen ahí? Y acá estamos En la plaza de armas De Huaycán Totalmente moderna ¿Recién? Cinco Con Por Un saludo Gracias a él, tenemos comedores. Muy bien. Hoy, gran mítin, Jujimorista, la concentración en Plaza de Armas de Huaycán, local Cebichería El Piurano. Gran mítin por la captura de Abimael Guzmán. Gracias, Jujimori, por la pacificación. Acá Huaycán está contigo. Hoy, gran mítin, Jujimorista. Apoyamos al ingeniero Jujimori, el mejor presidente del Perú, el mejor presidente de la historia. Apoyemos por sus grandes obras para la gente pobre en las comunidades, provincias donde jamás se ha ido a un gobierno. El ingeniero Jujimori estaba presente. Apoyemos a Jujimori y a amigos de Huaycán. Gracias, Jujimori. Gracias, Jujimori. Gracias, Jujimori. Gracias, Jujimori. Gracias, Jujimori.